What's up clientes, el día de hoy aquí está nuestro amigo Terry, les voy a contar brevemente lo que pasó y el por qué he decidido el día de hoy enseñarlo a nadar, como ustedes saben Terry, claro lo traigo como de mil usos aquí en la casa, oye bro ayúdame por aquí, ayúdame por acá, el otro día habían muchos inflables que se lo pueden ver los pusimos todos de este lado, estaban todos en este lado de la alberca y le dije a Terry, ayúdame a acumular cositas de por aquí que se mire más organizado, entonces Terry dijo, bueno pues deja, acomodo los inflables, empezó a agarrar los inflables como con un tubo, con el que limpia la alberca, yo estaba acá, yo estaba acá de este lado de la casa, Terry pues andaba aquí limpiando, gracias a la cámara de seguridad amigos, gracias a la cámara de seguridad fue que grabamos este momento, si ustedes pueden ver, no sé si se alcanzan a ver, graban el tanto para que vean, allá por donde están las ramas, hay un puntito por ese lado, ese puntito es una cámara de seguridad que yo tengo ahí, y podemos ver el momento exacto, donde Terry está jalando esa madre para sacar como las hojas y cae la alberca, dice que te resbalaste ¿cómo estuvo? me resbalé, me ganó mil pesos, me dio cuenta que iba a agarrar el salvavidas y como que me resbalé con los tenis, porque estaban resbalosos los tenis, y yo nomás iba pasando, mire que Terry estaba así como en el agua, como con las pinches manos así, como que tratando de nadar, pero me dice que no sabe nadar, pero que se estaba ahogando amigos, entonces pues mi instinto fue correr hacia la alberca, he hecho el brinco, lo saqué, ahorita yo les voy a enseñar esta toma que van a ver ahorita, va a ser la toma que se grabó de la cámara de seguridad, para que miren como esa madre me dejó a mí, que si yo no lo hubiera visto amigos, probablemente ahorita Terry no se viene aquí para contarles, como estuvo todo este pedo, yo me asusté, yo ya después no mames amigos, ya le dije eh wey pásame una toalla, porque todos andamos en la pendeja allá adentro y no olvidamos, y dije no sabes que no puede pasar esto amigos, no puede pasar esto, así que el día de hoy voy a enseñar a nadar a Terry para que si en un futuro se llegue a resbalar o cualquier cosa, que de hecho ahorita tiene prohibido ya, por eso mejor puse todos los inflables de este lado, andar por aquí hasta que no sepa nadar amigos, ¿por qué? porque por lo menos yo no creo que se me vaya a acabar el biche Terry, si no sabe, está cabrón amigos, así que el siguiente clip que van a ver, va a ser de la toma de la cámara de seguridad, cuando Terry cae al agua y cuando lo salvo, aquí está. haaa ah y 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 ¡Toy! ¡Toy! ¿Toy? ¡Toy! ¿Dónde? ¿Qué es el pie también? ¿Tienes que hago yo? ¡Todo, todo, todo! ¿Qué haces, güey? ¿Estás bien? ¿Estás todavía, güey? ¿Qué pasó, güey? Bueno, vale, güey. A la verga, lo miré, pasándome, que lo miré así como que estaba... Y yo dije, no mames, me agarré con todo y todo, güey. No nos escuchó. ¿Qué ha hecho? ¿Te le ha hecho un chingo al agua, güey? Nada, güey. A ver, párate, güey, ¿Qué ha hecho, güey? ¿Bien? Sí, güey. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? No, mames, güey. No, güey. No, güey, si no lo hubiera agarrado, le hubiera valido madre, güey. ¿Qué? Lo que iba pasando es que lo te lo hacía a ver, güey. Si yo iba a venir un padre a hacer. Imagínate que lo que hay, tío, que con la mano tuviera, güey, no, no, no. Ahí queda, güey. No paren nada, güey, tío. No paren nada. No paren nada, güey. Ya madre, mamá. No, ya no paren nada, mamá, güey. No paren nada. No paren nada. No paren nada. Ok, sí, pa, no. Ok, esto es, adivina la canción. No, si no eran madres. Ok, va, ahí va ¡Nadar! No, Pedro sí va a cantar Sí, va a cantar, güey Pues bueno, amigos, es momento de que Terry le enseñemos a nadar Bueno, fíjate que ha llegado un buen momento Enseñarte a nadar, güey Porque antes el agua estaba bien fría Y nos metíamos como si era un pinche reto Ahorita esta madre es como si te estuviera llevando a Cancún, güey Pinches vacaciones, güey, todo incluido ¡Ay, no, mi m***a! Hasta le extraje unos lentes, bro Ah, ya, por ahí que se lo ponemos ya más altito, güey Vale, bro, el primer paso es estar en el agua, poco a poquito, güey Pero tengo miedo, bro No, es que desde la caída, en la neta, ya, yo me asusté, güey Güey, yo miro como a dos metros, güey Güey, yo miro como a dos metros, cabrón Yo no me ahujo, güey Yo te voy a sacar, güey En el agua no vas a pasar nada, güey No tengas miedo, güey Güey, estamos dos, güey Güey, estamos, güey Te vamos a ayudar, en serio Párate Me voy bajando, porque sí, sí, sí Te vamos a ir agarrando, güey Te vamos a ir enseñando cómo la tienes que hacer, güey Cielos, qué macizo Tengo poquito, güey Como tú vayas viendo, güey Como tú vayas viendo Vean, amigos Aquí tenemos el grupo de Telegram Para que vean aquí que una persona Él comenzó con 200 pesitos Ahorita tienes 1,125 pesitos Yo comencé, por ejemplo, con una cantidad más alta Y me está dando más resultados Pero pues él con solo 200 ya empezó a multiplicar su dinero Tú también lo puedes hacer, amigos Yo te enseño estrategias para que tú tengas buen dinero Nada de que te van a chingar y eso Como otros grupos Yo soy la persona que te estoy enseñando Yo estoy en este grupo contestando también, amigos Con solo 500 pesitos entras a este grupo Ahí te enseñamos de todo, amigos Lo que viene siendo las acciones, inversiones Ya sea de México o de Estados Unidos Así que, ¿qué esperas, amigos? En la descripción te dejo el link para que vayas Y empiezas a invertir Créanme que van a tener buenos resultados ¿Qué esperas? En la descripción te dejo el link No, güey, aquí estamos, güey Son puros escalones aquí, güey A ver, te vamos a ir agarrando, güey Ok, ahí ya estás Ya más o menos me estás sintiendo Tengo miedo Tengo miedo, güey Pásame algún inflable, güey Algo que pueda agarrar, güey Para que vayas perdiendo el miedo, güey Y ahorita, Rorro, ya tenemos todos los inflables, amigos ¿De qué lado? Aquí está bien ¿Qué está, perro, güey? Y parece que es para niños, güey Realmente no, güey ¿Qué? Un poco, ¿sí? Sí, güey, güey Ahí está Ahí, acuerzo, perfecto Ese es perfecto Para enseñarte A cómo tú puedes patalear Y todo ese pedo, güey Amigos Lo primero que cuando ustedes caen al lago Si no saben nadar Es no entrar en pánico Porque si no entras en pánico No vas a ver qué hacer Y vas a poder Hasta no vas a dejar respirar bien Yo no soy un profesional Probablemente a mí no me hagan caso ¿Sí? Ya lo noté Lo que tal vez le puedo dar Como algunos tips Unos tips, sí De cómo nadar Ok, bro Mira Entonces ya estás ahí Esa madre ya no te va a dejar que te ahogues, güey Seguro Esa madre no te va a... Seguro Suéltate para que veas Suéltate, güey Mira, mira Solo para que veas Para que agarres confianza ¿Ya ves? ¿Viste? ¿Sí ves? No, no, no Miedo, bro No, cuál miedo, cuál miedo Ya te voy a meter al vacío Bro, tengo miedo No, no tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Mira Ok, ya ves Ahí ya nomás flotas, güey Ya más chido ¿Sientes el gusto? Sí Ok, ahora Si tú estás haciendo el agua, güey Trata de mover como los pies así, güey Ándale, como así Ándale, lo estás haciendo la machine ¿Sí lo estás haciendo? Sí, lo estás haciendo Así, así, así Ok Ahora tus manos puedes hacerla de dos formas Como los perritos, güey Nomás como que... Así, así Ajá Mira, ya ves Ya estás moviendo tú solo, güey Y cuando estés haciendo esto Trata de girar la cabeza Para que no te caiga el agua Así, ajá Ándale, ándale Ándale, ándale Bueno, amigos Eso ya es un gran tip Uy, sí, sí Lo es, lo es Sí, sí, lo es Ahora, si tú llegaras a caer otra vez Y haces estos movimientos No te vas a hundir, güey No te vas a hundir Ahora, no es necesario que lo hagas Que lo hagas bien rápido a lo loco Porque te puedes cansar, güey Con el pasito con que lo hagas Y estás pataleando y así Así te puedes quedar flotando un poco, güey O si fuera de la excepción De que así se llegara a hundir Que brinque Toma aire Y otra vez Brinca Toma aire Y otra vez, güey Acabo de hablar De que como alicear así como Ándale A ver, vamos otra vez Ahora nada de para allá, güey Así como estaba diciendo Ándale Así, güey Así, así, así Así como que te empujas Como que te jala, güey Te jala, te jala Ándale, ándale, ándale Así, así, así Ahí está ¿Cómo lo hizo? Le enseñaré ¿Puede? ¿Sí se puede? Nada más lo que veo que le falla Es que le cae toda el agua, güey Sí, le cae todo el agua Porque si yo la cosita Probablemente ahí no me caiga Pero yo puedo nadar de esta manera, güey Mira Así, ya nomás vuela ¿No lo haces como Acá abajo, güey? ¿La mueves así abajo? Ah, sí También, también También eso puede funcionar ¿La ves? Mira Ahí no te está ayudando tanto esa madre, eh Ahí te estás ayudando tú solo, güey Sí Ahí está, amigo No, esto es muy importante Porque no mames Pinche susote que me saqué el otro día No, no, no No se lo recomiendo Cuidado, cuidado ¿Está bien? ¿Sí? Sí Ok, bro Es que me da miedo, bro No, no te dé miedo, güey Pues esa madre se está deteniendo Esto es puro aire, güey Sí, güey Es que si quieres Estar circulando por aquí Tienes que saber nadar, güey Sí, güey Imagínate que no esté él o alguien Ahí hubiera valido madre ese otro día, güey Es muy importante que tú sepas, güey Ok, luego vamos a hacer la cienza la vida, güey Cienza la vida Ok, agárralo, rolo A ver Igual te voy a estar deteniendo Te estamos deteniendo No, tengo miedo No tengas miedo, no tengas miedo Ok, te estamos agarrando Así agarro, rolo ¿Así? Ahora haz lo mismo, güey Haz lo mismo como lo estás haciendo Así era Ándale, ándale, ándale Así era, güey Perfecto ¿Cómo lo ves, güey? Ya está agarrando Ya está agarrando, güey Ok, descansa, descansa Me da miedo, bro A ver, jalo arrimo Traga mucha agua, güey No mames, no te vas tragando agua No mames No mames, no la trajes ¿Estás bien? Sí Sí, pero me canso mucho, bro Mira, para que no te canses, güey Trata de no lo hagas así Porque mira Yo la verdad, si hago esto Yo me canso más, güey Mira, para flotar Puedo estar flotando así, mira Ahí como ves Nomás muevo los pies, las manos Y eso me ayuda a mí a flotar ir Ahí estoy flotando, güey No te vayas, bro No, aquí estoy, aquí estoy No pasa nada No pasa nada Ok Ahora vamos a intentar hacer eso Vamos a ir Sin que le nades Nada más mueve las manos Y los pies Y te vamos a soltar, ¿ok? A ver, acá Más bloquea, güey Agárralo Ok Te vamos a soltar Y tú mueves las manos nada más, ¿ok? No te paniques Una Dos Tres No mames, no mames, no mames Se está hundiendo No mames Ok, segundo intento, güey A ver Ahora, a ver Ahora patalea al revés Para este lado, así Trata como de flotar, güey Como de flotar Es por si Si no quieres nadar Trata de flotar De flotar Y nada más mueve Lo menos así como hacia atrás Y los pies Y eso te va a tener Manteniendo flotando Ok Respira, tranquilo Ok, a ver Una Dos Tres Mueve las manos Mueve las manos Mueve las manos Mueve las manos Ahí va, ahí va Muy bien Muy bien No te asustes, ya ves Está flotando un poco Está flotando un poco Ahí está flotando Ahí está flotando Ahí está Ahí, 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 ahí Ah, ya, ya Va mejorando No creo Ya, poco a poquito, amigos A ver Para su primer día Está muy bien Está prendiendo Vamos a Ahorita Que vaya prendiendo Como el miedo Probablemente le traemos Algunos flores más Para que se sienta Como más seguro Se alcanza a agarrarle a alguno Cualquier cosa ¿Sabes qué sería peor? Le voy a traer uno Para que él empiece a patalear Ya no le sale la vida Siento que le estorba Ah, nada más uno que patalee Y me vaya agarrando Bueno amigos Pues ahí está Porque no mames No quiero que vaya a valer mal Es un día de estos Que esté descuidado O algo Y no, no, no Y me va a servir mucho Muchas gracias No, no, de nada Pues aquí vamos Para tratar de ayudar Ya me siento Como que más tranquilo Como que sí Como que sí Puedes sobrevivir O qué Sí Bueno, bueno Entonces Eso es muy bueno Vamos a estar aquí Más en la alberca Y ahorita le enseñamos El progreso de Tony Amigos Pues te puedes poner Como en rodillas Para que puedas Como poner Este es el que me ha gustado más Ok, Vicky Que los de ellos Sí se cumplen Amigos Ya traes un carro Ahí está Rosy Me agrada este chico Ah, perro Traes el Odmitri Ok, pues ya La hora del break se acabó Vamos a seguir En clases de natación No No Bájame Ahí está Seguimos con la clase de natación Agarra otra vez Ok, siga Ya, ya Quieres, cansaste un poco Dale Dale Cuéltale 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 Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Vale, güey Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Oye, Robert Sí ¿A poco se me sacas El dedo del culo No me hundo Sí, güey Te puedes hundir, güey No mames Sácalo No, güey No, güey No, güey Es parte de Es parte de Méteselo 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 Bueno, amigos Pues después de una larga clase de natación Pues ahí la llevo Un momento de relajarse un poquillo ¿Qué tal, güey? ¿Ya va a ser donde se está grabando la onda? Ya, ya más o menos Ya Ya perdí el miedo Ya perdí el miedo Bueno, mínimo que perdí el miedo Eso es lo bueno Poco a poquillo Poco a poquillo Luego estoy aquí ayudando Para que ya Para que ya lo deje salir Para acá parado de afuera, amigo Porque así como Con esa caída que tuvo El pinche sustote que nos sacó Ahorita tenemos que tener cuidado Ahí está, amigos Como padre e hijo Que le enseñó a nadar a su hijo El día de hoy Pache papi Se sabe lo básico, ¿verdad? Lo que le puede salvar en una ocasión Pero tú tenemos que trabajar un poquito más En, en, ¿sabes? En la nadadita Para que no se come el agua Cuando ande por ahí Este Para ganar cerrarlo Sí, sí, sí Tienes que aprender la técnica, amigos Para que puedan nadarle Y pues bueno, amigos Este, espero te haya gustado el video La verdad que El día de ayer Pues, y este No se grabó Porque el susto que nos sacamos Este De que este güey se está ahogando La verdad que No, estuvo cabrón Estuvo cabrón Pero No me podría estar tranquilo Si no Hiciéramos esto De enseñarlo Mínimo pues Para que no tenga el pendiente De que se me salga Como si fuera un hijo Este güey Pues de que Pero pues bueno, amigos No olvides dejar tu buen like Suscribirte al canal Muy importante Que dejen su like, amigos Para que sigamos subiendo videos Épicos para ustedes Un comentario Si les gustó el video Yo me despido Esto fue todo por hoy Nos vemos para la próxima Y Goodbye Goodbye